Música Pero el recuerdo de un pasado feliz Eso es suficiente para mí Sería un sueño Música Han pasado demasiadas cosas Cada cual buscó su mundo Habitamos su propio mundo Terrorismo y crees y aparicias Vivimos jugando Hacernos daños Nada que dañar Nada que dañar Nada que dañar Nada que dañar Música 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 Música